Antes de empezar con el vídeo quería deciros de que, bueno, básicamente si en la primera ronda el sonido está un poquito raro es porque el micro, pues bueno, ha hecho de las suyas. A partir de la segunda ronda ya va finiquitado, pero finiquitado de verdad. Y bueno, ya aprovecho este momento para meteros un spam bonito, bonito, para que, bueno, si queréis comprar un R6 más, una cuenta más, o queréis empezar en PC y queréis compraros un R6, abajo en la descripción tenéis un enlace donde podéis comprar todos los juegos de Ubisoft, ya sea 50 R6, ya sea 50 Far Crys o lo que os salga de los cojones, como si os queréis comprar 200 chivis. Un placer y si lo utilizas, mándame una screenshot por Twitter o algo, tío, yo que sé, haz lo que tú quieras. Nos vemos, gente, disfrutad, chao. Muy buenas, gente, ¿qué tal, cómo estáis? Me he perdido un día más al canal, madre de Dios, ¿cómo empieza esta partida? Estamos en el mapa de frontera con Twitch. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigas, ¿eh? Se complica, la verdad, se complica, se complica, se complica, 2 para 5, me encanta. Vamos allá, perfecto, pues esto es alucinante, el hecho, eh, ok. Vale, tenemos aquí al Doc, ¿piqueará o no? Yo creo que sí, ¿no? Son 2 para 5, yo creo que piqueará, piqueará ahí de sobre, mira, ya me está piqueando. Vale, se ha llevado ahí unos tiritos, ok, hay que haber cuidado por arriba. Bueno, ese es uno, perfecto, vamos a tirar un dron, fíjate, ahí sale uno. Vale, ojo con eso, eh, ojo con eso porque, fíjate, mira, ok. Vale, voy a ir con el Sledge, eh. 100%, vamos. Vale, vamos a ir con el Sledge, gente, del Diro, del Dire, de hecho vamos a hacer incluso Rappel, a ver si nos podemos llevar alguno, vale. 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 Bueno, eso es. Voy con él, eh, voy con él y le hacemos, eh. La tenemos, gente, eh, que ha entrado la bomba. Va, bueno. El último instante aquí ya es. El último instante aquí ya es, anda. Bueno, este pavo se ha sacado lo que llega a ser todo el cipote. Literalmente, literalmente este pavo se ha sacado todo lo que llega a ser el pollón, ¿no? Uf, bonito, let's go. Pues primera de la ronda, primera de la ronda y primera partida del día. Y este señor se acaba de sacar lo que llega a ser la polla. Muy, pero que muy grande y superiormente, quiero decir. Literalmente los ha asentado uno por uno. Bueno, de locos, eh. Eso es de locos, eh, gente. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Con qué energía? ¿Con qué alegría? ¿Y con qué ronda? Sí, señor, me cago en la hostia. Nosotros. Bueno, se ha hecho hasta un ace. Este señor es de locos. Yo me he llevado una asistencia, bueno, y con suerte. Porque es que este pavo los ha asentado cada uno de ellos. Literalmente le ha pegado una hostia a cada uno. Es de locos. Pues vamos a ir, gente. Segunda ronda. Bueno, de locos, tú. Vamos a ver qué podemos hacer. A lo mejor ahora hacemos un poquito más. O este señor, bueno, se hace la ronda entera otra vez. Es que esto es de locos. También os doy una cosa. Esto les pasa a los del otro equipo por jugar agresivo. Por creerse que van a ganar la ronda. Cuando todo lo contrario, quiero decir. No van a hacer absolutamente nada, ¿sabes? Bueno, ese señor no sé cómo no ha muerto. Si os soy sincero, la verdad. No sé cómo no ha muerto, sinceramente. Yo le voy a pegar otro. Por si, yo qué sé. Le interesa o algo. Solo por tocar un poquito lo que hay que hacer un poco los cojones, ¿no? Vale, pero hay que ir a C7V, gente. Hay que ir a C7V. Vamos a dejar de hacer el retrasado. De hecho, mira, fíjate. Ya se ha cargado a uno la Twitch. Así que... La llana, perdón. Así que bastante, bastante nice. Vamos a ver qué podemos hacer. Gente, va, ¿eh? Que estamos a 41 de vida. A mí, sinceramente, no se me da del todo bien, ¿no? La... Eh... Las famas de Twitch. No es un arma complicado. Es un operador que no he utilizado nunca. La verdad que... Pues es bastante complicado. Eh... Joder, ¿para qué mentiros? Así que, bueno, solamente eso, ¿no? Hostia, la he liado, gente. La he liado, gente, perdóname. Estoy un poco sefocado. Me acabo de levantar, gente, joder. Un poco de por favor. ¿Malo? Bueno, es loco, ¿sabes? Bueno, es loco, ¿sabes? ¿Vale? ¿Vale? ¿O qué? Aguantamos, plantamos. You can plant, guys. ¿Vale? Bueno. Bueno, pues se me ha complicado bastante, chavales. Eh... Las cosas como son. ¡Joder! No estoy acostumbrado a utilizar la bomba. ¡Soy malísimo! ¡Me cago en la hostia! No, ahora, en serio. Literalmente Twitch es un personaje que no utilizo nunca. Por X o por Y. No me ha gustado ni la habilidad. Ni el arma. Nunca me ha gustado. Y, eh... Pues, lógicamente... ¡Joder! No he jugado con él nunca. Quiero decir, ya haré muchos meses en jugar con este personaje. De todas formas, vamos a ganar la ronda. Ya tiene que ser muy inútil para que no se haga la ronda. Ya se la ha... Ya la ha ganado. Así que bastante, bastante. ¿Vale? Y bueno, solamente eso, ¿no? Quiero decir... Bueno, por lo menos hemos entrado. Nos hemos cargado a dos. Hemos abierto lo que llega a ser la bomba un poquito. He dejado pasar. Estoy jugando un poquito con cacota, la verdad. Estoy jugando un poco con caca en el culo, básicamente, porque es mi primera partida. Me acabo de levantar. Son las 10 de la mañana. Entonces, hay que jugar un poquito tranquilos. Hay que jugar un poquito apaciguados. Hay que jugar un poquito que ellos jueguen por nosotros. Que ellos muevan las fichas. Nosotros jugamos después. Nosotros jugamos cuando ellos muevan las fichas. Entonces, claro, pues se me ha complicado bastante a la hora de matar a ese bandit. Más que nada porque no sé controlar todavía lo que llega a ser el cargador de las famas de la F2 de Twitch. Más que nada porque es un arma que tiene poco cargador, ¿vale? Es un arma que tiene muy buena cabencia. Es un arma que dispara súper rápido. De hecho, creo que es el arma que más rápido dispara del juego. Pero, claro, es lo que te digo. Tiene muy pocas balas en el cargador, ¿sabes? Tiene muy pocas balas en el cargador. Tiene muy pocas balas en la recámara. Bueno, en la recámara tiene más balas. Pero se complica. Se complica bastante. Y, como digo, pues la verdad que no estoy acostumbrado, ¿no? Me tendré que acostumbrar, chavales. Esto es como todo. ¿Quieres aprender a sumar 2 más 2? Pues aprende a sumar 2 más 2. Pero no vas a aprender a sumar 2 más 2 el primer día. O sea, aprenderás a sumar 2 más 2 cuando sepa sumar 1 más 1. Quiero decir, vamos tranquilamente, ¿sabes? Vamos tranquilos. No hay prisa por aprender, ¿sabes? Entonces, claro, pues la verdad que aparte de Twitch... A ver, la habilidad es para niños de 5 años. Quiero decir, no tiene ningún tipo de dificultad, estabilidad. Básicamente, romper dispositivos defensores. Tocar un poco el porculo. Aunque el porculo no das porque quitas uno de vida. Entonces, pues bueno, a ver. Un poco de porculo sé que puede llegar a dar porque te puede llegar a despistar, ¿no? Que un dron electrochoque de mierda te esté pegando latigazos eléctricos que te quiten uno de vida, ¿no? Mientras estás aguantando un ángulo, mientras te están puseando o lo que sea, ¿no? Pero realmente es una habilidad muy sencilla para romper utilidad defensora, ¿no? Para joder cámaras y demás. Y bueno, simplemente eso. Yo, sinceramente, pues me estoy desviando para... Eh... Darle la... ¿Cómo está la expresión? Darle golpes, ¿sabes? A los defensores quitándole uno de vida simplemente para tocar un poquito la polla. Y porque sí que es cierto que antes cuando Twitch estaba bien, de verdad. Twitch antes se utilizaba, ¿no? Era un personaje que tenía muchísimas asistencias. Más que nada porque es un personaje que... Claro, antes tenía no sé cuántos latigazos eléctricos. Y entonces pegaba unas hostias del copón, ¿sabes? Entonces, pues claro, tenías un montón de asistencias porque quitabas a lo mejor... Venga. Quitabas a lo mejor, pues yo qué sé, 15 de vida, 10 de vida. Y... Y lo que te digo, ¿no? Entonces tenías muchísimas asistencias, ¿no? Vale. Ok, podemos entrar. Son dos. Ok. A ver si hay una persona aquí abajo. Vale, creo que no. Ok. Vale. Tengo un pavo aquí. Mardo, ¿sabes? Nice. El último está en closet o qué? No está en closet, ¿no? Vamos a tirar cea de oro. ¡Buena! Nice. Sí, señor, ¿eh? Pues no me está yendo del todo mal, ¿eh? La fama es la F2... Ah, ¿qué la he matado yo? Ah, no. Se han matado los dos. ¿La he matado yo con una flash? No, creo que no. Se han matado a los dos a la vez y ya está. ¿Qué está pasando, bro? ¿Por qué se está saliendo? ¿Pero esto qué es, gente? ¿Pero qué vamos a perder la partida? ¿Pero esto qué es? Por Dios, pero... Pero acabamos 3-0, por Dios. ¡Y por la Virgen María! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Por Dios! Bueno, igualmente yo creo que esto se puede ganar porque ahora psicológicamente los del otro equipo están mal, ¿vale? Vamos a aguantar a coger personaje. Vamos a elegir un... Vamos a elegir un... ¿Qué elegimos, gente? Elegimos un bandit. Pero es que no voy a poder quemar, gente. Va a estar complicado, la verdad. No voy a poder quemar. Vamos a pillarnos un bandit. Gente, somos 3-5. No sé cómo se va a ganar eso. Pero está pintada muy bien esta partida y pinta muy bien esta partida. No me gustaría perderla. Quiero decir, somos 3-5. Se puede ganar, por supuesto. Tenemos los huevos más grandes de España, por supuesto. Se puede ganar. Está complicado. Pero, claro. Mira, será que se ha dado el juego o algo. ¡Ah, fuck if! Somos 3-5, gente. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que lo hacemos o no? Hay que jugar agresivo, o sea. Hay que jugar agresivo porque hay que buscar kills. Intentar igualar, ¿no? Lo que es el marcador de personajes. Así que yo voy a jugar bastante, bastante agresivo, gente. Voy a intentar llevarme alguna kill así, free. ¿Vale? O intentar llevarme una kill free. Y vamos a ver qué tal. ¿Está complicado? Por supuesto. ¿Es imposible? Para nada. Nada es imposible en esta vida, ¿vale? Para que os quede claro. Entonces, veremos a ver qué tal. ¿Se pueden pegar a la ruseva del siglo y perder la ronda más rápido que tal? Más que nada porque Rook, pues yo qué sé. No se ha ido por ahí a Cancún. Así que bueno, veremos a ver qué tal. Y yo no puedo jugar muy agresivo porque tengo una mierda esta. Que claro, se complica un poco. Si ahora mismo Rook se lleva a una persona, yo sería la persona más feliz del mundo. Ok. Vale. Perfecto. Vale. Nada es. Volvamos para atrás, ¿eh, gente? Volvamos para atrás. No vamos a precipitar. Que tampoco... Joder. Vale. Ojo, ¿eh? Preparamos C4. Preparamos bomba. ¿Vale? La bomba está preparada. Y se va otra vez. No, me cago en mi putísima madre, hermano. Es verdad que tenía la run y tú, me jodido. No. No, tío. No, tío. ¿Por qué no me he cargado a la Ivana, tío? ¿Por qué no me he cargado a la Ivana, tío? ¿Por qué no me la he cargado, bro? Ahí está. Bueno. Venga, venga, venga. Buena. 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 ¡Vamos! Soy Jesucristo. Soy Jesucristo. No piques. No piques. Soy Jesús. Buena. No. La de Jain Jur. La de Jain Jur, gente. La de Jain Jur, gente. Sí quiere arrojar la agenda. La de Jain Jur. Pitos. 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 Misión fracasada. Aliados eliminados. Este señor no se entera de nada, tío. Cabo en la hostia. Yo, en verdad, que no podía tirar un C4. Joder. Sé que yo también estoy parado, gente. Estoy parado, por Dios. No puedo tirar un C4 a la Luni. Por Dios. ¿Por esto qué es? Joder. Qué inútil que soy, tío. Pues vamos allá, gente. Lechco. La verdad es que he paniqueado la anterior ronda. Y ha sido una ronda, vamos, desastre, la verdad. Ha sido un desastre de rondas, sinceramente. No sé en qué cabeza cabía. Es que me acabo de levantar, gente. Tenéis que pensar eso. No me he tomado ni mi leche ni nada, tío. Tío. Me acabo de levantar, gente. No me he tomado nada de desayunar. No. Chavales. Esto está mal pagado, tío. Te imagino. Vamos a saber qué tal, tío. ¡Bueno! ¡Dios Jesucristo! ¿Vale? Vamos allá. Ahora sí que no voy a tirar el C4 a la Luni, ¿eh? Gente, lo prometo, de verdad, ¿eh? ¡Aquí sí! ¡Toma! Lo he tirado mal, ¿no? A ver. Eso es muy malo, ¿vale? Eso es muy malo. Lo que... Es lo que tienes. Soy muy malo. ¿Vale? La vida es dura. Hay que empezar asimilándolo. Una vez que lo piensas, tío, ¿por qué he fallado tanto? Ahora, en serio, ¿por qué le fallo tanto? Es que... Estoy paniqueando, gente. Estoy paniqueando. Es lo que hay. Hostia, últimamente fallo mucho, ¿eh? Ahora fuera de coñas. Estoy fallando bastante. Y... Y bueno, yo qué sé, ¿sabes? Tipo, es lo que hay. Simplemente he hecho eso. Ahora que afinaré un poquito más la putería. Y ya está, gente. Un placer. Como siempre, espero que os haya molado este vídeo. No creo que perdamos esta ronda. La verdad, he estado una de mi vida, así que... No creo que la perdamos, sinceramente. Así que nada, bueno. Por lo menos me he hecho una partida así con cuatro kills, tal, no sé qué. Ha estado graciosa. Hemos jugado ahí con la F2 de Twitch. He hecho un arma que, sinceramente, pues, llevo sin utilizarla, pues, muchísimos meses. Es un operador que no utilizo. Y yo creo que ha quedado una ronda bastante, bastante curiosa. Consejo de esta partida, pues, muy sencillo, ¿no? No tiréis C4s a Arunis porque, básicamente, se destruyen, ¿vale? Consejo de día. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que un like, una sugerición. Te agradezco muchísimo. Y a esta persona la voy a montar porque, no sé, me está dejando los oídos sordos, básicamente. Así que, nada, gente. ¿A lo qué? Vamos a ver qué tal. ¿Vosotros creéis que perdemos esta ronda? Mira, perdemos esta ronda con 48 horas en stream, ¿vale? Esto está grabado y, bueno, como perdamos esta ronda yo me voy a morir porque, básicamente, tendré que hacer un 48 horas en stream. Que no lo voy a hacer, quiero decir. Tú imagínate, por un momento, que yo me tengo que hacer un 48 horas en directo. Sería heavy, ¿eh? Sería heavy hacerme un 48 horas en directo, ¿eh? Wow. Literalmente, ¿eh? ¡Buena! ¡Pero no! ¡Pero no lo tendré que hacer! Así que, amigos, amigas, me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en la próxima, gente. ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vive España, coño! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Nos vemos, gente! ¡Un placer! ¡Adiós! ¡Adiós!